Acaba de finalizar el compromiso entre Santa Fe y Millonarios, categoría sub-17. Los grandes ganadores del día indiscutiblemente ha sido Santa Fe, el partido quedó 2-0. A ustedes no se les olvide seguir votando por el mejor jugador bogotano de todos los tiempos. Gracias por seguirme y nos vemos en otra emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!